Con cuidado, ¿no? Gracias, Reopoldo. Venga, señora. Vamos, con cuidado. Usted definitivamente lo que siente es pánico, ¿cierto? Juan, ¿qué pensarás tú mismo? Cada día me descubre una fobia diferente. No, no se preocupe. Usted me paga para que la cuide y saber esto me ayuda a cuidarla mejor. Qué lugar tan bonito, ideal para una pareja, ¿no? La tranquilidad que se siente y la privacidad. No se preocupe, cuando venga su marido me voy a hacer lo más invisible que pueda. ¿Qué le pasa, Aguirre? ¿Está molesto por algo? No. A mí nada me debe molestar. Y bueno, ¿qué hacen cuando hay una emergencia? Ay, no tengo ni idea porque nunca hemos tenido una emergencia. Pase por la mitad y yo voy aquí detrás de usted. Pero, ¿quién? Espérense, espérense. Sí, tranquila, tranquila. Por el centro, por el centro. Aquí ya estamos a salvo. A ver. Siga. Bueno, mire, esta es la casa, Aguirre. Detrás queda el bosque. Sí, ya se siente el olor de los sabores. Le hace falta su casa, ¿cierto? Sí. Bueno, pues aquí va a tener un poquito de eso. Ya está haciendo frío. ¿Será que recorre ahorita leña? Sí, señora. Ya me encargo de eso. Aguirre, ¿por qué no va y trae leña de una vez antes de que se oscurezca? Ay, por favor, no se demore. Sí que es que no me quiero quedar sola. No se preocupe, señora. Yo hablé con los escoltas y están al otro lado custodiando que nadie no autoriza venga para acá. Y cualquier problema, me avisen por el radio. Permiso. Siga. Aló, no se preocupe, Gabriela. Tatiana es una mujer muy especial y se lo merece. Tan linda usted. Muchas gracias. Sí, sí. Me vine a descansar a la... a la casa del lago. Aquí estoy esperando que Alejandro llegue y Bárbara, por supuesto, si vienen sus papás, no le gusta venirse para acá. Aquí estoy con Aguirre esperando que llegue mi María. ¿Cómo le parece que no se lo puedo pasar? Porque lo acabo de mandar a traer leña para la chimenea. ¿Jabriela? ¿Aló? 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 ¿Alguna? Arrajo, va a llover. Ay, ya está tarde, va a llover y Aguirre que no llega. Aguirre. Aguirre. ¿Qué se dice? Aguirre. ¡Señora! 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 ¡Aguirre! ¡Señora! ¡Aguirre! ¡Señora! ¡Desemisión, por Dios! ¡Aguirre! Esto está lleno de leña. ¡Aguirre! 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 ¡Señora! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No me ve! ¡Atrampa! ¿Qué le pasó? ¡Es que he atrapado por ese árbol! ¡Aguirre! 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 ¡Ayúdame! 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 ¿Le duele mucho? Espérese, yo llamo por este celular, Aguirre. ¡No! ¿Quieres que llame? ¡No! ¡Me está... ¡Me está en el pecho! Aguirre, espérese. Espérese, yo trato de mover esto. ¡No! 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 ¡Me está en el pecho! ¡No! ¡No!